Desciende la boca, desciende la mandíbula y aquí en esa torita, tres músculos a ver, te mencioné uno desconocido, tres de externo ahora te mencioné digástrico, ahora te menciono miloideos Genioideos es un musculito que está encima encima, con este techo, arriba de este techo encima del miloideos, mira, son dos cintas de la conciencia genioidea mandíbula al yoideos son complementarios para el piso de la boca complementarios y ogloso, mejor lo estudiamos en la lengua ¿qué te parecen los recedos paralelos? pero de todas maneras, inérvalo con el nervio hipoglose con el duodécimo nervio craneal ¿ya? no te olvides es un músculo que está en la parte más posterior mira, sus fibras son verticales prácticamente o casi oblicuas y el miloideo, ¿dónde está acá el miloideo? aquí está el miloideo, mira, ve, forma con el iobloso de esta abertura yo entro por acá, puede entrar una pinza, puede usar un estilete y esta abertura se va a llamar guiato guiato es hueco, guiato es orificio guiato y obloso miloideo ah, ahí está el músculo y obloso ahí vamos a la abertura, ¿qué les dice? a ver, ahí está la abertura a ver si me acompaña y obloso, porque acá está la lengua miloioideo, porque acá está la mandíbula y ahí está, ¿ve? ahí está el guiato bonito se ve ahora, ¿qué de bonito tiene? para el paso de ellos esto es interesante descubre en el guiato y obloso miloideo el paso de nero y pobloso de la vena lingual superficial de las dos que haya hay una vena lingual superficial la prolongación de la prolongación profunda de la mando de su macilar y su conducto escritor el famoso conducto del guiato ahí tiene sal, guiato de guiato vamos a las arterias de esta región facial y lingual la reina de la región sudorosa superioridea nace en ambas de la carotida externa vamos a ver cómo la diferencia primero ahí está la lingual y después la facial en ese orden, de abajo arriba de abajo arriba primero lingual después facial no te vayas a confundir antes estaba la tiroides superior así que tínense en ese orden a ver, tiroides superior sigue conmigo, lingual facial a la altura de la facial te va para atrás occipital ¿está bien? ok, ya me gané la simpatía de la lingual listo ok arteria facial mejor la vamos a estudiar en cara pero acá al pasar por la región profesamente la tenemos que estudiar con la glándula sumaxilar esta arteria es avesada ¿qué significa? atrevida osada se ha osado atravesar la glándula sumaxilar ha atravesado el paréntema de la glándula sopretesto de irrigarla voy a pasar por acá el paréntema le pide mi permiso le pidió pero te voy a dejar irrigación ya pase señorita facial y de paso le da también irrigación a mi ganglio linfático del grupo sumaxilar ¿está bien? ese es el compromiso correcto hay un compromiso para todos su sinuso recorrido en la cara marca la diferencia con la vena quizá no te interese mucho hablar de la facial en este ratito pero sí que ramas da en la región glosa superior entonces empezamos de abajo para arriba la arteria sumantoniana la arteria sumaxilar y esto pertenece ya arriba a la amígdala la va a irrigar pero eso no es cuello pues ya eso es bucofarín bucofarín prácticamente no estamos en bucofarín estamos en reacción glosa superior así que yo ¿con qué me quedo? con las ramas para la glándula sumaxilar rama de la facial lingual francamente esta es una de las arterias que más problemas nos trae en la disección les soy honesto en decir desde su búsqueda hasta su trayecto arteria en media disforzada se oculta se mete aparece se ríe de ti se mete en un triángulo luego en un ángulo pero atrápala con la finalidad de ligarla y atrápala en dos momentos creando te descuidada en el triángulo de Pirogó y en el ángulo de Beclar ahí la vas a atrapar ¿ya? pero no le pase la voz está dormida está distraída está irrigando algunas estructuras que encontró en su camino está dando ramas para la migra la infusil panuda está dando la arteria para la glándula sublingual mira su dirección primero es horizontal ahí empieza ya la dificultad mira quien cruza delante de ella el nervio hipogloso mira que incluso el tendón el pedón el bien que posible diga ya la están complicando o sea nosotros mismos estamos complicando nuestra polpa arteria lingual esto puede ser que la vea salir en tronco común con la arteria facial puede ser me pasa la voz y eso puede ser uno de tus datos con la doctora Mesa una variante una variante estudia cuántas veces encontraste a la arteria lingual al ser en tronco común con la facial ligarla significado de un procedimiento obligado para realizar cualquier acto quirúrgico en la lengua obligado y ligarla ubicarla y tal problema yo lo puedo encontrar ustedes bien sentaditos aquí en su aula los días miércoles y lunes pero a ella no me es difícil a veces ubicar voy a intentarlo a ver tengo el vientre posterior del músculo ligártrico ya con eso vamos a ver con el vientre posterior del ligártrico esta es la lingual triángulo de Becla ángulo de Becla bien te posterior del ligártrico lo conforman un óngulo dos lados no más menos más hasta mayor del hioides acá y y vientre ahí está ¿dónde creen que está la arteria? acá ahí está ¿ve? que bueno en este punto la arteria es igual a un remitido ramas colaterales a favor nuestro ubicar el vientre posterior del ligártrico no fue difícil palpar el hasta mayor del hioide no fue difícil para el alumno ¿verdad? no fue difícil busca la arteria entonces ahora es el reto pirogo eso me recuerda el ángulo venoso del cuello ¿no? ángulo venoso de uno de sus claves este pirogo para metido como en todo sitio como los cazas los santos los fernando los meses en todo sitio para metido como buenos anatomistas está situado delante del vientre posterior del ligártrico a ver ¿cuál es tu delante? ¿acá estará? ¿estará acá? oye pero si estoy viviendo un músculo acá chico ¿qué veo acá yo? ¿no estará acá el minoyoideo? ¿no estará acá el hiobloso? ¿no estará pasando el hipobloso por acá? ¿cómo que acá? ¿por qué se atreve a pedirme que la dulce acá? dice que tome como referencia el nero hipobloso ¿qué voy a hacer caso? ¿ya? ¿te hago caso? ¿tendón intermedio endigástrico? ¿te hago caso? ¿al voz de posterior del miloyoideo? ya lo sospechaba ya sospechaba que me iba a meter como límite al músculo miloyoideo y en efecto lo metió y ahí tienes a la arteria en el triángulo de espirón lectura importante de este triángulo uno es más profundo poquito más difícil es para los avesados para los osados que quieren llegar a ubicar a la arteria lingual justo cuando esté dando ramas colaterales un atrevimiento si está dando los colaterales como la saliga ahí mejor agarro madre e hijos a la vez triángulos ante la pregunta ¿en cuáles triángulos podemos ligar en la arteria lingual? la respuesta es triángulo ángulo de Meclar y triángulo de Piro ahí tienen la respuesta competencia aprenda a definir a señalar y a darle la debida importancia al interés clínico quirúrgico a esta zona nada más esa es tu competencia aquí habrás aprendido primero que existe una arteria lingual para empezar así como hiciste tú existe tú ¿no es cierto? tú existes tú nosotras tú y la arteria es fácil de ligarla un grado de dificultad de uno al diez siete nada más tampoco por no hacerlo no lo vayas a intentar busca y hacerlo triángulos del cuello pasaremos a las competencias ¿cuántos triángulos conoceremos? no basta conocer del uno al veinte diecinueve triángulos no ¿qué importancia tiene cada uno para mí? como alumno que podría ser cirujano de cabeza y cuello ¿cuánto de importancia tiene? tome en cuenta dos músculos en primer lugar digástrico y homoyoideo para la subdivisión y denominación de estos triángulos que lo vas a conocer muchas veces por su contenido más que desde el punto de vista anatómico que es frío ejemplo triángulo de la glándula sumoxinal ¿qué te dice? triángulo carotilio ¿qué te dice? triángulo visceral ¿qué te dice? obvio te dice eso te dice que aquí está la glándula aquí está la arteria y su división la carotida que quitan la viscera y eso es un inicio no es una anatomía fría de desierto no lo es empiezan a ver por el triángulo posterior patio trasero vamos atrás ¿se ve esta sombra blanca? sí ¿cuántos triángulos ves acá? en realidad esto es un cuadrilátero pero yo te voy a estafar te voy a decir que este es un triángulo y a este triángulo lo vamos a llamar triángulo occipital como traspecial y otros le dicen triángulo espinal no sé por qué no sé qué modo le pondrán los profesores acá y este es el otro triángulo triángulo superclavicular mayor ¿qué es que habrá uno menor? triángulo subclavio también se le puede ¿saben cómo mejor? es el triángulo de la arteria subclavial ¿qué tal? ¿qué te parece? y el primero el triángulo del nervio espinal ¿qué te parece? y ya le estamos a la anatomía fría sin sentido ahí tienes uno el triángulo del nervio espinal el triángulo de la arteria subclavio el occipital lo tienes ahí mira los pisos o el piso y estudiaste los espleños ¿no? ok los escalenos vas a conocerlos ¿está bien? por esa razón triángulo del nervio espinal ahí también va a estar el punto Z este debe ser el punto Z ¿qué es que se ve? oh qué chévere ¿ve? mira es una película ok el triángulo del arterio subclavia ya me olvidé ese nombre yo les digo eso triángulo de la arteria subclavia ¿qué me interesa a mí? el contenido estaula el principal contenido son ustedes por eso me interesan ustedes no me interesa a mí el piso la carpeta no ustedes como fundamento trayecto de la arteria subclavia es explicación de otra clase base del cuerpo pero ya te adelanto es una curva que hace encima de la primera cortina ya te adelanto vas a disecar a la arteria vertebral a la arteria tibial inferior a la arteria subescapular como ramas de ella a la arteria intercostal sanitaria a la arteria sin intercostal superior a la arteria ya desde ahora ojo peteño y seca ojo al piojo no es simplemente ya tengo la arteria y punto sino conocer sus ramas aprender a disecar sus ramas y te conviene yo sé por qué te conviene no se te vaya a antojar ser un cirujano un oncólogo cirujano cirujano oncólogo de repente ok triángulo anterior del cuello vamos ahora al anterior dice ¿qué triángulo tengo acá? el bigástrico ya yo le había cambiado de nombre ¿te acuerdas? ¿qué nombre le puse? de la glándula sumaxilada ahí tengo el músculo medio del diario y el borde inferior de la mandíbula y se te hace ok ya le habíamos cambiado de nombre ahí está P ahí está el nombre triángulo de la glándula sumaxilada lo propon lo propon ahí está el contenido principal ahí está la glándula sumaxilada ojo fiojo esta es la porción superficial de la glándula esta es la fracción superficial de la glándula la porción profunda se metió por el guía de un oso en el video y luego dio origen al conducto de huarto ojo esta es la porción que tú puedes palpar esa es toda la glándula trígono sumandibular sí es el lugar diseñado para esta glándula dice que esta glándula tiene dos extremos un extremo anterior y un extremo posterior y aquí le interesa todo esto al que esté especializado en celda sumaxilar descapsular la glándula simplemente para ello la relación con el músculo milioideo es importante con el platisma que es una capa que protege la glándula es básica su relación con la glándula sumaparótida a través de su extremo posterior con su extremo anterior como antiegástrico ya te expliqué sobre el producto de huarto ¿no? y esto te lo van a volver a explicar cuando hagan piso de boca o sea en cabeza capítulo de cabeza nuevamente ¿ve? tiene chance para verlo o volverlo a conocer de nuevo relaciones con la arteria facial ya te indiqué esa arteria la atrevida nadie se atreve a pasar sin permiso por el centro de la glándula esa facial lo hizo una arteria parece un estudiante de medicina se mete donde no la llaman se limpió ahí al interior de su paréntesis de la glándula en cambio de la vena más humilde no no yo me voy por encimita nomás y efectivamente ella se va por encimita de la glándula o sea la veo pasar por encima de la glándula a la vena facial más decente gámbios linfáticos en relación con la posición de la glándula submaxilar acá se estudian los grupitos de gámbios submandibulares submandibulares le llaman grupo 2B o 1B no sé qué nombre por ahí le ponen como le digo no nos ponemos de acuerdo no sé si ahora a estas alturas ya nos pondríamos de acuerdo los profesores para grupos gámbios probablemente el doctor Casas va a compartir conmigo porque hemos sacado de la misma formación de gilio al final después cuadrilátero foglio glini ¿quién es foglio glini? un italiano que se le ocurrió trazar un cuadrilátero sobre texto de ubicar un nervio que pasa para el ras por el ras del borde inferior de la mandíbula le llaman el nervio marginal una rama de nervio facial incluso ese nombre que le dan el nervio marginal de las canteras antiguas jafé como decir café pero con jota que nervio de jafé le llaman mira que tú yo mismo no sé ni escribirlo menos sé pronunciarlo pero yo sé que existe un nervio llamado nervio marginal rama del facial y que se ubica en un cuadrilátero ¿para qué? eísse este cuadrilátero foglio glini con el propósito de respetar ese nervio cuando hagas una incisión que tenga como finalidad abordar las celdas una final respeta el nervio haz la incisión que quieras pero respeta el nervio porque al cortar el nervio corta la información motora a los músculos perilabiales sobre todo los pericomisurales el angular de los labios que baja la comisura el angular del mentón que baja el labio sino el paciente te demanda porque le vas a posicionar un problema mayor todo el día va a estar moviendo el labio como un gesto y se va a acordar de ti todo lo día y entonces ¿cómo es eso? he visitado a muchos alumnos con frasada vela he llevado pan cigarritos ahora están llevando a Cachamarca mientras más lejos mejor ahí tiene estamos dando límite al cuadrado del fóbulo límite a ver están saliendo los textos para atenderlo por favor rapidísimo abajo arriba adelante atrás ahí está el cuadrado a ver ¿y por qué tanta vaina para él? ¿para qué? para él para ese nervio es que es importante pues si lo cortas dañaste tus músculos café perdón ya fe rama marginal de nervio facial ¿no es mejor decirle al final lo que está escrito? ¿para qué le ponen nervio de ya fe? ¿diagos los submentonianos? a este sí no le puedo cambiar de nombre me ganó pero hay unos ganglios ahí ganglios submentonianos dicen que pertenece al grupo 1A dicen que pertenece al grupo 1A a ver una encía inflamada un labio inferior inflamado respuesta un ganglio submentoniano inflamado una infección acá mi encía mi diente tiene un acceso un incisivo una carie de 2000 diablo acá ¿sí? me produce acá un aumento de tamaño de mi ganglio submentonianos respuesta no no respuesta ahí está me encanta este triángulo mire ustedes carotidio carotidio ahí tienes información sacada del texto de otro gran día casas y colaboradores triángulo carotidio desde que te digo muy importante ya sabes tú cómo es la cosa ya sabes cómo es la carapulca ok comienza a ver este es superior del volo interior del lecón aquí está vientre superior del homoioideo aquí está tendón intermedio ambigátrico aquí está aquí está